Colombia es plurilingüe. Nuestra riqueza de lenguas nativas, criollas, lengua de señas colombiana y lenguas extranjeras presentes a lo largo y ancho del territorio nacional nos hacen un país diverso, multicultural y poblado por ciudadanos globales. El Ministerio de Educación Nacional en el marco de sus acciones 2018-2022 y con el fin de favorecer el desarrollo integral y las oportunidades en las trayectorias educativas de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes fomentó el desarrollo de la competencia comunicativa e intercultural en inglés en nuestras instituciones educativas oficiales a través de su Programa Nacional de Bilingüismo. Trabajamos de la mano con nuestros docentes y directivos docentes para fomentar un plurilingüismo funcional en el sistema educativo que nos permita entender a las lenguas extranjeras como vehículos de comunicación, de interacción, de aprendizaje y de oportunidades. Pusimos a disposición de más de 3 millones de estudiantes nuestro ecosistema de recursos educativos en inglés, ECO 2.0 English for Columbia, el cual incluye 1. La aplicación digital Vee The One Challenge. Juega, comparte y fortalece tu inglés. Cerca de 400 mil estudiantes y docentes de todo el país la descargaron y se sumaron al reto de fortalecer su inglés a través de una aplicación gamificada y una herramienta pedagógica para docentes que permite hacer el seguimiento de los procesos y necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. 2. Eco Kids y Eco Teens. Nuestros programas de radio para estudiantes de primaria y secundaria fueron transmitidos por más de 83 emisoras a nivel nacional. A través de la riqueza cultural y natural de nuestro país y de las aventuras de nuestros personajes radiales, logramos fomentar una visión funcional del aprendizaje del inglés en los sectores rurales y brindar un apoyo a los docentes y familias durante el aprendizaje en casa. 3. Eco Web. Consolidamos nuestra plataforma con más de 3 mil recursos educativos en inglés para docentes y estudiantes que incluye una oferta amplia de libros de lectura, videos, audios, guías de aprendizaje, evaluaciones, planes de clase, entre otros. Nuestros materiales se han descargado más de 50 mil veces. 4. Entregamos más de 1.6 millones de textos escolares en 5 mil 497 sedes educativas de todo el país, con el fin de garantizar materiales de alta calidad para la enseñanza del inglés dentro y fuera del aula. Para conocer más de nuestro ecosistema Eco 2.0 English for Columbia, visita eco.colombiaaprende.edu.co. Trabajamos con más de 8 mil docentes de primaria y secundaria para el fortalecimiento de sus competencias pedagógicas, comunicativas y de gestión en la enseñanza del inglés. Los docentes participaron masivamente de nuestros cursos de inglés, acompañamientos en territorio, capacitaciones, clubes de innovación, inmersiones en la India, el Reino Unido y Colombia a través de nuestro esquema de desarrollo profesional Inspiring Teachers. Lanzamos nuestro ecosistema nacional de escuelas normales superiores con modelos educativos bilingües. 12 instituciones educativas que le apuestan a la formación de futuros docentes normalistas bilingües, quienes tendrán no solamente altas competencias en el idioma inglés, sino que promoverán a este idioma como un vehículo de aprendizaje en el sistema educativo. Fomentamos el intercambio cultural y la práctica del inglés fuera del aula. Más de 4 mil docentes participaron en nuestros clubes de conversación Talkative y unimos cerca de 300 aulas colombianas con aulas en el extranjero para desarrollar proyectos pedagógicos interculturales. Bonjour. Acompañamos a 20 instituciones educativas en un piloto de enseñanza del francés con enfoque funcional en educación media. Este nos permitió abrirle las puertas a esta lengua y construimos junto con nuestros docentes y expertos franceses y colombianos el currículo sugerido de francés para aquellas instituciones educativas que buscan aprovechar la plataforma de oportunidades que trae el francés en temas relacionados con la movilidad académica, turismo, tecnología, entre otros. Seguiremos trabajando para que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes reconozcan la diversidad cultural y lingüística de nuestro país y también le abran las puertas a nuevas oportunidades que el intercambio con otras culturas y el aprendizaje de lenguas extranjeras le aportará a su proyecto de vida y a su rol como ciudadanos globales. Gracias. 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 Gracias.